muchas bendiciones hoy quiero preguntarte tú sabes quién es dios tú sabes que ha hecho dios por ti tú sabes qué es lo que ha hecho que dios ponga su mirada en cada uno de nosotros tú conoces el propósito que dios tiene contigo realmente conoces qué es lo que dios hace con cada uno de nosotros para darnos vida eterna la palabra de dios nos enseña de que dios envió a su hijo a la cruz del calvario para morir por ti y por mí para que asumiera nuestro pecado pero dios solamente nos pide una cosa dios nos pide obediencia dios nos pide sometimiento a su palabra dios nos pide que lo honremos dándole siempre a él ese primer lugar por eso hoy en el nombre de jesús te pido que te dispongas que dispongas tu corazón para que te acerques cada vez más a él para que conozcas a un dios vivo y un dios real la palabra de nos enseña de que dios busca adoradores para que lo adoremos a él en espíritu y en verdad que todo lo que hagamos sea para glorificar lo que todo lo que hagamos sea para honrarlo dándole siempre ese primer lugar y conociendo de que apartados de dios no podemos hacer nada yo quiero que vayamos a la palabra de dios que san juan 4 24 y nos dice dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren mira que la palabra de dios nos lleva para que cada vez más lo honremos a él en espíritu y en verdad para que lo adoremos para que hagamos cánticos hacia él en espíritu y en verdad porque dios se deleita más cuando obedecemos su palabra cuando lo exaltamos cuando lo honramos cuando le decimos que él es grande cuando reconocemos la grandeza de dios y reconocemos de que cristo es el hijo de dios ahí es cuando él se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros por eso la palabra nos lleva que él busca adoradores en espíritu y en verdad para que cada vez más nos acerquemos a él para que lo adoremos con nuestro espíritu con todo nuestro ser para que con lo más profundo de cada uno de nosotros le digamos que él es grande que él es el dios todopoderoso que él es el dios de israel el dios de lo imposible porque sabías que la palabra dice que para lo que para nosotros es imposible para él es posible hoy quiero invitarte para que cada vez más te dispongas de corazón para que conozcas a un dios vivo un dios real que por medio de su palabra nos enseña y nos lleva a esa verdad que es cristo que dio su vida por ti y por mí para darnos salvación por eso hoy en el nombre de jesús te pido que te dispongas y conozcas a ese dios a ese padre que te ha creado con un propósito el cual es que lo adores que le des es el primer lugar por eso en el nombre de jesucristo te bendigo y declaro que la gloria a dios reposa sobre tu vida y sobre cada una de tus áreas y que la magnificencia del espíritu de dios está sobre ti en el nombre de jesús muchas bendiciones en el nombre de jesús en el nombre de jesús